Bienvenido a mi canal. Suscríbete para no perderte mi nueva historia. No, necesitas hacer eso, escuchó Jackson, reconociendo la voz de la amiga de su esposa, Becky, o Beck, como la llamaban sus amigos. Acababa de regresar a casa después de jugar al golf el sábado, un poco antes de lo que había planeado. Miró por la puerta corrediza del patio abierto para ver a su esposa y a sus tres amigas recostadas junto a la piscina y tomando mimosas. Diana, su esposa, estaba acostada en una tumbona con la espalda hacia la puerta. Beck estaba a su derecha. La pelirroja estaba justo frente a Dee y Cheryl estaba a su izquierda, acostada sobre una toalla junto a la piscina. Se mantuvo alejado para no ser visto, para poder escuchar. Lo siento, Becks, pero eso es todo en lo que puedo pensar. Lo sentí y no puedo dejar de pensar en cómo se sentiría. Ustedes hablan de ello, respondió su esposa. Además, seré cuidadosa para que Jackson no se entere. No seré como Candace. Candace es su amiga más promiscua, contando a las damas historias interminables de seducción y sexo increíble. Él se enterará. Siempre se enteran. Ya sabes lo que me pasó a mí y a Candace es una completa basura. Llevo tres años divorciada ahora y me arrepiento de cada decisión estúpida que tomé por ella. Ella se convirtió en mi perdición y ahora se convertirá en la tuya, respondió tristemente Becks. Escuchó a su esposa. Contesta. Será una vez y ya está. Necesito saber si el tamaño realmente importa. Como dice Candace, eso no es cierto. Si tienes que saberlo, añadió Cheril. Cheril lleva casada casi tanto tiempo como Jackson y Diana. En la universidad, tuve un romance con un chico, pero después de que la pasión inicial se desvaneció, resultó que era solo otro tipo que no quería nada más que sexo. Entonces conocí a Bert y me di cuenta de que él podía amarme mejor que nadie con la mayor dignidad. Un tipo con mucha dignidad existe solo por su dignidad. De hecho, no es interesante en absoluto. Ella dio un sorbo. Es solo un evento deportivo y nada más. Maldita sea. Sin romance, nada en absoluto, agregó Steph, que nunca ha estado casada. Te advertí cuando quisiste unirte a nuestra despedida de soltera para que nunca te encariñaras con ningún chico con el que bailaras. Tal vez solo quieras bailar, pero ellos vienen al club para tener sexo. El mayor problema que tienes es que empezaste un romance con este chico. Estás saliendo con él o sepas o no, yo no estoy saliendo con él. Bebemos, bailamos y nos divertimos un poco, dijo Depav. Hasta ayer por la noche, él me dijo que tiene mucha dignidad y quiere tener sexo conmigo. Hasta anoche, me comporté bien hasta que me lo mostró. Ahora que lo he tenido en mis manos, quiero saber cómo se siente mucho. Ella sonrió. Me emociono solo pensando en él. Beck se sentó y se apoyó en Diana. Comprende. La hermana Candace no tiene sexo increíble todas las noches. Se sienta en casa como yo y está sola. Sé esto y es a donde te diriges. Daría cualquier cosa por un hombre como Jackson. Es amable y simpático con todos. Tiene un buen negocio y es un padre maravilloso. Se levantó y se ató una toalla alrededor de la cintura. Este es tu funeral. Pero quiero decir aquí y ahora que cuando Jackson te descarte, haré todo lo posible para que sea mío. Dee miró a su amiga. No entiendes. Tengo que hacer esto. Solo una vez. Bex lucía triste. No va a suceder. Solo una vez y ya está. No funciona así. Lo sé. He estado aquí escuchando esta conversación. Jackson estaba abrumado por la ira. Su esposa, con quien ha vivido por más de 20 años, está a punto de tener relaciones sexuales con algún tipo que conoció en un club. ¿Tonterías? Pensó. En un arrebato de ira, apartó la pantalla, haciéndola caer del pasamanos y se apresuró hacia la piscina. Dee sintió una mano agarrar su brazo izquierdo y levantarla. Se volvió para enfrentar a su esposo. La rabia en sus ojos era evidente para todas las mujeres. Su mano derecha agarró sus anillos de matrimonio y compromiso y los arrancó de su mano izquierda. ¿Mis anillos? Ella lloró. Bueno, ya no eres mi esposa, así que hoy puedes divertirte. Enojado, arrojó los anillos sobre el tejado hacia la calle frente a su casa. Ve a tener sexo con tu novio. Con gran dignidad, temblaba de ira y furia. Escuché todo. Sabía que no eras muy buena en las despedidas de soltera, pero no podía creer que estuvieras en una relación con algún perdedor jodido de un bar. Dee cayó sobre el concreto en Cringstep, se levantó primero e intentó consolar a Jackson. Cálmate, Jackson. Ella realmente no hizo nada malo. Tonterías, respondió. Que os jodan a todos. Todos sabíais lo que pasaría cuando empezasteis a llevarla a fiestas. Especialmente tú, Steph. Señaló con el dedo índice hacia ella. Ya que todos están aquí, ayuden a esta zorra a empacar sus cosas y sáquenlas de mi casa ahora mismo. Cheryl sonrió con la sonrisa que solía usar para controlar a su esposo. Vamos, no puedes estar hablando en serio. Ella puso suavemente su mano en su pecho y de repente se encontró tambaleándose y cayendo hacia atrás en la piscina. Jackson, después de empujar a Cheryl a la piscina, se dio la vuelta. Estaré fuera por una hora, y cuando regrese, no quiero que esté en mi casa. ¿Adivina qué? Steph tiene una nueva compañera de cuarto. Jackson entró en la casa y luego regresó por la puerta. Bex, también te escuché y estoy deseando nuestras citas. Pero sabes que no tendré sexo contigo hasta que el divorcio sea final. Estas putas no serán tus amigas nunca más. ¿No te parece inaceptable? Bex se levantó con orgullo. No, para nada. No pudo evitar sonreír. Era un verdadero hallazgo. Estaba segura de haber aprendido de sus errores pasados. Una semana después, Dee obtuvo su deseo. En la despedida de soltera del viernes, Bex observó a Dee saludar a su novio. Lo conocía. Era uno de esos tipos desagradables que van a los clubes a acechar a mujeres casadas. Sabía que alguna vez había sido compañero de cuarto del hombre que la había seducido muchos años atrás. Era algo que siempre lamentaría. Sabía que esta noche la vida de Dee cambiaría para siempre, al igual que había cambiado la suya. Se sentía culpable por no intentar detener a Dee, pero conocía a Dee desde la escuela primaria y sabía que una vez que Dee decidía algo, estaba decidido para siempre. Lamentaba no haber fotografiado esta seducción antes. Durante las últimas despedidas de soltera, había tomado fotos con su teléfono para documentar el comportamiento de su amiga con la esperanza de evitar que cometiera el mismo error que ella había cometido, para mostrarle a Dee cómo se veía en público. Una mujer casada engañando a su esposo. Ahora parece que tomó estas fotos para llevarse al esposo de Dee y hacer lo suyo. Tal vez así sea, pensó. Dee no bailó con su novio esta noche. Miró a sus amigas y les dijo que las vería más tarde. Con eso, saludó al hombre y se fueron del club hacia su pequeño y descuidado apartamento. Dee sintió mariposas en el estómago. En veintiún años, este es el primer hombre que ha tenido aparte de Jackson. Desnúdame, exigió él mientras ella alcanzaba su bragueta. Su acompañante notó que faltaba su anillo de bodas. Ponte los anillos, quiero verlos en tu mano cuando me toques, respondió Dee. No puedo. Jackson los tomó cuando me echó de casa el fin de semana pasado. ¿Por qué hizo esto? ¿Estabas con alguien más? Ella se puso a la defensiva. No, escuchó mi conversación con mis amigas sobre cómo no podía esperar a tener sexo. Así que me arrebató mis anillos y me echó. Vio que este hombre de repente perdió interés en ella. Tal vez Bex tiene razón y él solo quería tener sexo con ella porque está casada y el hombre está impulsado por su fetiche. ¿No quieres hacer el amor conmigo? Él la miró. Ella es atractiva, pero sin esposo. Si se siente bien, nunca se deshará de ella. No le interesa como una chica que necesita una esposa infiel. Si puedo conseguirla tan fácilmente, ¿quién no puede? ¿Mercancía dañada? Pensó. Aquí está la cosa. Esta noche te daré lo que quieres. Quieres a él y yo lo sé. Pero después de que tengamos sexo, tienes que irte. No me interesa que te quedes aquí tratando de ser mi novia. Y no soy tu novio. Seducir a mujeres casadas porque no necesito afecto. Con estas palabras, sonrió. Se quitó los pantalones y los lanzó al sofá. Desabrochó su camisa y la añadió a sus pantalones. No estaba tan en forma como Jackson, pero a ella no le importaba. Sabía lo que quería. Dee se arrodilló frente a él. Después de unos minutos, él la apartó y la llevó a su cama. Ella empezó a quitarse la ropa tan rápido como pudo y ahora estaba desnuda frente a él. La empujó hacia atrás sobre la cama sin hacer. Sé que te gustó. Le sonrió, luego entró al baño y cerró la puerta. Se sintió triste, decepcionada. Claro, era grande, pero la experiencia le recordó su primera vez. La decepción es la mejor manera de describirlo. Mientras conducía de regreso al apartamento de Steph, notó que solo había pasado una hora desde que dejó el club con él. Si hubiera tenido sexo con Jackson, estaría acostada en sus brazos en el resplandor del amor. Podría volver al club y encontrarse con las chicas. Sintiéndose triste y sola, con lágrimas corriendo por las mejillas de Dee, tomó un Uber de regreso al vacío apartamento de Steph. Jackson pasó una semana preparándose para su nueva vida. Algunas personas lo llamarían frío, pero así es como él enfrentaba los problemas. Encerraba los problemas en pequeñas cajas. Un negocio exitoso le permitía delegar trabajo para poder concentrarse en lo que necesitaba hacer. Sabía que Dee sería notificada en el trabajo el lunes. Él no fue vengativo en su propuesta de acuerdo. Habían estado juntos durante más de 20 años y ella había sido una buena esposa y madre para su hijo hasta que decidió que se merecía el tiempo de fiesta que ya tenía. Todas las semanas, desde que instaló la piscina, las chicas se tumbaban alrededor de ella cada fin de semana y se emborrachaban. A él no le importaba demasiado, pero a veces se cansaba de que estuvieran allí cada fin de semana. Mientras Diana estaba teniendo una nueva experiencia, Jackson condujo dos horas para cenar con su hijo en su campus universitario. Jackson quería contarle a su hijo sobre el divorcio de hombre a hombre como lo hizo su padre. Calculó que su padre había evitado futuros problemas liberando a su madre para que encontrara su nueva felicidad. Sabía que su madre tenía una opinión diferente. Al día siguiente, sábado después del almuerzo, Jackson volvió a casa con su hijo. Esperaba que esta visita no afectara las calificaciones del niño este semestre. Steph preguntó a Diana, después de la cena, sobre su noche con su amante. ¿Fue todo como ella pensaba? Dee dijo. Estaba decepcionada. Después de los relatos lujuriosos de Candace y las historias emocionantes de Steph como mujer soltera. Dee pensó que iba a tener el mejor sexo de su vida, pero solo estaba decepcionada. Steph insistió en que necesitaba al compañero adecuado y que ella tenía justo esos chicos. Hay dos chicos con los que está saliendo, cada uno de ellos sabía sobre la existencia del otro y Steph estaba segura de que podría convencerlos para que fueran lascivos con ellos. Esta noche, las dos parejas cenaron y bailaron antes de regresar al apartamento de Steph. Obviamente, Steph eligió a uno de los dos hombres, pero su otra elección estaba más que feliz de tenerla mientras se recostaban en el sofá. Era un buen besador y ella respondía a su toque. La empujó hacia atrás y le bajó las bragas. Diane le dijo que no, pero él la ignoró. Pronto, ella estaba decepcionada. ¿Es este su futuro? Sexo incompleto con hombres que parecen solo querer placer para ellos mismos. Sin consideración por su placer, se retorció para salir de debajo de él, fue al baño y comenzó a ducharse. Solo quería lavarse. Se sentía sucia. Había tenido sexo con dos hombres diferentes en dos noches, ambos decepcionantes. El agua tibia se sentía bien y, mientras se enjabonaba, una brisa fresca le indicó que alguien había entrado en la ducha con ella. Él agarró sus pechos por detrás. Oye, cariño, me encanta el sexo en la ducha. ¿Te gusta tener sexo en la ducha? Él la atrajó hacia él. Como era más grande que ella, no podía apartarlo. Ella alcanzó detrás de la cortina de la ducha buscando algo que pudiera usar para apartarlo de ella. Sus dedos encontraron una jabonera en el borde del alféizar de la ventana. La agarró con su mano izquierda y la estrelló en su cabeza. La jabonera se rompió en docenas de pequeños pedazos. Aturdido, él cayó al suelo de la ducha. Diana se subió encima de él y se puso de pie en el asiento del inodoro gritando por Stefa. Mientras Diana permanecía de pie en el asiento del inodoro esperando ser rescatada, Jackson estaba profundamente dormido en el sofá. Había estado durmiendo allí desde que echó a Dee. Podría dormir en su cama, pero no podía olvidar que ella podría haber tenido otros amantes en su cama. Se despertó con un golpe en la puerta principal. Solo llevaba puestos unos boxers y una camiseta y se acercó con vacilación hacia la puerta. Si hubiera mirado por la mirilla, no habría abierto la puerta cuando lo hizo. Allí estaba la reina de la lujuria misma, Candace. Físicamente, Candace era una belleza, una mujer pequeña con un cuerpo de animadora sexy. Al igual que Jackson, ella tenía su propio negocio, una franquicia de centros de fitness donde entrenaba personalmente a hombres y mujeres con sobrepeso. Pero Jackson siempre pensó en ella como una manzana podrida que parecía hermosa por fuera. Pero cuando le dabas un mordisco, estaba podrida por dentro. Ya pasaba de la una de la madrugada y ella estaba parada allí con un pequeño vestido negro. Jackson frunció el ceño. ¿Qué quieres? Ella sonrió, su sonrisa seductora. Eso siempre funcionaba. Pensé que podrías necesitar un poco de buen sexo y estaría encantada de ayudar. Pasó ligeramente sus dedos por su rostro, por su pecho y hacia abajo. Muy bien, Jacks. Será maravilloso. Nunca en mi vida, dijo Jackson, apartando su mano. Ve a casa. No va a suceder. Ella lucía infantil. Vamos, escuché que Dee y tú ya no están juntos y esto será divertido. Jackson la empujó hacia atrás fuera de la puerta y cerró la puerta en la cara de Candace. Ella sonrió para sí misma mientras caminaba de regreso a su auto. Le gustaba cuando un hombre se hacía el difícil un domingo por la mañana. Jackson hizo algo que no había hecho en 20 años. Se arregló y fue a la iglesia. Fue criado bautista, pero no estaba seguro de si quería escuchar a un predicador de fuego y azufre. Hay una iglesia no denominacional a unas pocas millas de distancia. Llegó unos minutos antes de que comenzara el servicio y eligió un asiento unas filas hacia atrás. Se sentó en medio de la fila para que otros no tuvieran que pasar por encima de él para encontrar un asiento. El sermón trataba sobre permitir que Dios te ayude a convertirte en la mejor persona que puedas ser para poder ayudar a otros. Jackson se sintió conmovido y a menudo sentía que no estaba haciendo lo suficiente por los demás. Es exitoso pero nunca se ha sentido motivado para ayudar a los demás. Quizás debería convertirse en mentor de jóvenes y enseñarles a ser exitosos liderando con el ejemplo, pensó, se sintió muy bien hasta que regresó a casa y vio a Diana sentada en los escalones. Ella se levantó de un salto y comenzó a gritarle. ¿Dónde has estado? Llamé. Vine a verte y mis llaves no funcionan y el código de acceso al garaje tampoco funciona, respondió tranquilamente. Si realmente quieres saberlo, fui a la iglesia y tal vez en lugar de andar de puta deberías encontrar una iglesia. Estoy seguro de que hay hombres en la iglesia con los que puedes tener sexo. Lo siguió dentro después de que él desbloqueara la puerta. Dino perdió tiempo y empezó a decir que quería irse a casa, que no puede vivir con Steph, que su estilo de vida es improductivo. No, no puedes vivir aquí. Te liberé del juramento que ibas a romper de todos modos, si es que no lo has hecho ya. Por cierto, ¿qué fue ese sexo que acababas de tener que tener? No lo hice. Dino terminó. Quería decir que no le gustó, pero Jackson terminó por ella. No mientas, te conozco desde hace demasiado tiempo y puedo decir que lo has tenido desde que te fuiste de aquí. No hay vuelta atrás. Sabes cómo me sentí. Estos pensamientos volvieron al año pasado cuando ella le dijo que quería ir a una despedida de soltera con su amiga. Él declaró sin rodeos que esto la llevaría a engañar en su matrimonio. Podría ser la primera noche o la centésima, pero lo hará eventualmente. Ella no quería admitir que tenía razón. Él le dijo que estaba mal que las mujeres casadas actuaran como solteras. Solo llevaría a problemas y estos problemas podrían afectar su negocio. Sus clientes podrían descubrir que ella es su esposa y llevar su negocio a otro lugar porque se comporta mal. D intentó abrazarlo, pero él la detuvo. Mañana le pediré a Tracy, mi nueva asistente, que haga una lista de apartamentos seguros que puedas pagar. Le pediré que te los envíe por correo electrónico a tu trabajo. Desde allí puedes recoger tus muebles de dormitorio y todo lo demás que desees, ella lloraba, diciendo. No puedo vivir con lo que gano. Debes ayudarme. Jackson se mantuvo firme. Nunca necesitaste trabajar. Gano mucho dinero. Pero querías un trabajo. Has ahorrado cero pesos y estás gastando tu sueldo tan rápido como lo recibes. No puedes seguir así. Al estar divorciada, tendrás que equilibrar el presupuesto. Además, hay muchas familias que viven con menos de lo que ganas. La acompañó afuera hasta el auto. Serás notificada el miércoles en el trabajo a menos que quieras ir a la oficina de AVE el martes para ser notificada tranquilamente el miércoles en el trabajo. Dee recibió los documentos. Aunque esperaba que Jackson no se divorciara de ella, vivió con él durante más de 20 años y siempre salía con la suya. De repente, supo que el Jackson que la amaba era diferente del Jackson que decidió dejar de amarla. El alcohol fluía libremente en la casa de Cheryl el miércoles por la noche. Las chicas se reunieron para animar a Dee. Cheryl, Steph y Dee estaban bebiendo demasiado, demasiado rápido y sin comida cuando Candace entró por la puerta principal con una botella de vino y una botella de Jack Daniels. No entiendo qué tipo de fiesta es esta. Mientras seguían bebiendo y las lenguas se soltaban, Candace anunció que iba a seducir a Jackson. Las damas algo ebrias estallaron en risas. Cheryl sugirió. La chica Bex fue la primera. Jaja, dijo Candace, poniéndose de pie y pasando sus manos sobre su cuerpo tonificado. ¿Realmente cree que su cuerpo de mamá puede competir con este? Candace admitió que intentó seducir a Jackson, pero él la rechazó. ¿En qué estás pensando, Dee? Creo que podría casarme con Jackson y nunca más tener que trabajar, tener mucho sexo con él y vivir cómodamente. Ella sonrió. O tal vez me case con él, viva con él por un tiempo y luego me divorcie. Sabes que no puedo ser fiel. Por primera vez, Diana comenzó a darse cuenta de lo que había hecho mientras Dee seguía bebiendo aún más. Jackson abrió la puerta principal para revelar a Bex y sus hijos. Ella sostenía un plato de cazuela en sus manos. Pensé que podrías necesitar un amigo esta noche, comieron en la terraza. Después de la comida, Bex y Jackson hablaron sobre cómo se sentía él con todo lo que había sucedido desde que le dijo a Dee que se fuera. Sus hijos jugaban al baloncesto en una canasta en el patio trasero. Estoy seguro de que sabes que los demás están con ella ahora para ayudar a lidiar con él. Impacto del servicio de hoy. Y me gustaría estar contigo. Gracias por tu amistad. No se quedó mucho tiempo. Los niños tenían escuela al día siguiente, pero antes de irse, Bex besó tiernamente a Jackson en los labios. Él sonrió mientras sus labios se separaban, un beso seductor que duró el tiempo justo. Jackson se despertó en algún momento entre la 1.30 y las 2 am. Era una llamada borracha de Diana. Lloraba y lo regañaba alternativamente. ¿Cómo pudo hacerle esto? ¿Acaso no la ama lo suficiente? Esto significaba que era Dee quien no lo amaba lo suficiente como para no ir a clubes y hacer sabe Dios qué. Mientras ella estaba allí, él colgaba y ella volvía a llamar. Después del tercer timbre, él desconectó la llamada y la llamaría mañana cuando se sobriase. Jackson esperó hasta las 11 para llamarla. Ella no se disculpó por las llamadas de ayer. Él le preguntó por qué no había llamado a Tracy de vuelta sobre el apartamento que encontró para Diane. Ella ignoró esta afirmación, pero en cambio quería irse a casa. No, sé que has tenido relaciones sexuales con otros hombres, así que nuestro matrimonio ha terminado. Ni siquiera pudiste esperar a ser notificada antes de divertirte. Espero que hayas conseguido todo lo que esperabas. Una semana. Solo una semana. No pudiste esperar a probar otros hombres. Escuchó un golpe en la puerta y levantó la mano. Oye, dame un segundo para terminar la llamada. Exhalando, continuó. Diana, querías a otros hombres. Y te estoy dando la vida de una mujer soltera y divorciada, que es lo que obviamente quieres. Así que firma los papeles. Si no te encuentras con Tracy mañana, resolveré el problema del apartamento por ti mismo. Pagaré los dos primeros meses de alquiler. Eso es todo lo que tengo que irme. Bex me sorprendió con el almuerzo. Él cortó la llamada a las seis de la tarde. Stephanie estaba cansada de escuchar a Dee. Chica, tienes que rendirte. Bex no te está robando a tu hombre. No quieres escucharlo. Pero fuiste tú quien quiso probar a ese chico, y lo conseguiste. ¿Qué obtuvo Jackson? Se dio cuenta de que no tenía lo que su esposa de unos 20 años quería. Lo siento, hermana, pero ningún hombre querría eso. El Jackson que conozco no te aceptará de vuelta. Dee no quería escuchar nada de eso, pero tú no intentaste detenerme. Steph la miró extrañamente. ¿Por qué? Cuando quieres algo, vas y lo consigues. Siempre has sido así. Además, soy una zorra y lo sé. La fastidiaste y quieres que Jackson finja que nunca pasó. Deberías estar contenta de que él no sepa sobre las otras cosas que hiciste. Ponte algo provocativo y alegrémonos. Pasaron dos semanas y Dee tuvo varios amantes nuevos y decepcionantes. El lunes por la noche después del trabajo, Bert y Cheryl llevaron a Dee a ver el apartamento que Jackson le había alquilado. Amuebló el apartamento con muebles del dormitorio principal y todas sus cosas favoritas de casa. Todo estaba recién pintado y limpio. Incluso la nevera estaba llena. Bert fue un buen esposo y llevó la ropa de Dee al apartamento como le pidió Cheryl. Colgó lo que necesitaba colgarse y abrió los contenedores de plástico que contenían la ropa doblada. Se fue y regresó con comida. Pasaron la noche con Dee para que Cheryl pudiera aliviar la soledad de Dee. En su primera noche en el apartamento, Cheryl sabía que su amiga estaba tratando de prolongar el divorcio con la esperanza de que su esposo de repente la extrañara tanto que la perdonara y la llevara de vuelta a su vida de cuento de hadas. Nunca le habría dicho a Dee que sabía que Becks almorzaba con Jackson varias veces a la semana. Cuanto más dure esto, peor se pondrá Dee. Cheryl sugirió hacer una fiesta de bienvenida en la nueva casa de Dee el viernes. Becks contestó la llamada. Era Cheryl. Hola, hermana. Nos reuniremos el viernes en el nuevo apartamento de Dee. Por favor, ven. No te he visto en varias semanas. Hizo una pausa. En los últimos meses, el padre de los niños no los recogió. Él trabaja fuera de la ciudad, así que no tuve la oportunidad de salir a algún lugar. Fue una pequeña mentira. Ella visitó a Jackson, pero no se quedó más de una hora. Solo estaba probándolo. Ella sabía que él no cruzaría la línea y tendría sexo con ella. Voy a ver si puedo encontrar a alguien que se quede con ellos el viernes. Son adolescentes, madre gallina. Pueden quedarse solos, por supuesto. No por mucho tiempo, pero algún día puede que necesite recuperar mi depósito de seguridad. Pelearán y destruirán la casa. Jackson esperaba con ansias las cenas con Becks. Ella sabía por su amistad con el que rara vez dejaba su oficina para almorzar. Es muy estricto con el almuerzo en casa, lo que probablemente explica por qué ha tenido éxito. Son pequeñas cosas. Ella trabaja a solo dos cuadras del trabajo de Jackson. No era todos los días, pero él disfrutaba de su compañía. Ella es la única amiga de Dee que a él le gustaba. Solo toleraba a los demás para mantener la paz. Mientras almorzaba con Jackson el jueves, Becks le preguntó si cuidaría a los niños para que ella pudiera ir a la casa de Dee. De calentamiento. Respondió. Sin duda, Jackson disfrutaba con los hijos de ella. Tres chicos, de 13, 15 y 16 años, miraban a Jackson como a un tío, un tío genial que jugaba al baloncesto con ellos cuando venían de visita. Reclimente extrañaba jugar al baloncesto con su hijo. Estos chicos lo ayudaban a llenar ese vacío. Becks no tuvo que dejar a los niños porque Jackson apareció y los llevó a los campos de béisbol y a las carreras de karting. Se detuvo y tomó aliento antes de golpear. Pasa, escuchó a través de la puerta. Mirando por la puerta, vio a Cheryl y Steph levantando sus copas de vino, pero antes de poder entrar por la puerta, Candace pasó a su lado y entró en la habitación. Hola, perras, ladró Candace. Ya estaba bajo presión. Escuchó el retrete descargarse y Dee entró en la habitación. Había tensión entre Becks y Dee. Por ahora era algo no dicho, pero no duraría toda la noche. Después de beber vino y whisky, las lenguas se aflojaron. La borracha Cheryl creía que todas deberían ayudar a Dee a volver con Jax. Esto hirió a Becks por dentro. Ella tenía sentimientos reales por Jackson. No Jax, sino Jackson. Candace, medio ebria, les dijo a las chicas que Dee no podía recuperarlo hasta que tuvieran sexo. Afirmó que cuando lo manoseó, se sintió bien en sus manos. No muy grande, pero no muy pequeño. Su tamaño perfecto para un sexo óptimo, como ella lo llamaba. Becks la llamó por hablar así, pero Candace respondió, oh, es verdad. Mamita tiene planes para Jackson. ¿Crees que puedes conseguirlo? Mamita necesita un papá para sus hijos y él está desocupado. ¿Por qué debería criar a tus hijos? Ella sabía que sus amigas eran superficiales. Su ex siempre le gustaba señalarle esto, pero escuchar a Candace hablar de su Jackson de esa manera fue demasiado. Antes de que pudiera discutir con Candace, Dee se echó el cabello hacia atrás y le gritó, mantente alejada de mi esposo, Becks. Él es mío, así que lárgate de aquí. Te vi salir de su oficina varias veces cuando pasaba durante el almuerzo y empujó a Becks hacia la puerta abierta. En la puerta abierta, Becks expresó sus pensamientos a sus amigas. Por primera vez en su vida, fríamente, entendió todo. Pero él ya no es tuyo. Lo dejaste, prefiriendo a otros hombres que a él. Él no se merece esto. Recuerden, sé cuántos hombres han complacido. Debajo del cinturón en las despedidas de soltera. Steph dice que has probado muchos hombres desde que te mudaste con ella. Cheryl, ¿crees que puedes tener un novio en cualquier momento porque Bert sabe que su esposa es más alta que él? Y eso puede ser cierto, pero hacer trampa no está bien. Aprendí esto de la peor manera. Nunca tuviste hijos porque no querías un cuerpo de madre, pero es un honor que nunca conocerás. Steph es tan superficial que nunca se casará. Ningún hombre necesita una mujer como ustedes. Por supuesto, los invitarán a citas con la continuación obligatoria, pero no los necesitan para nada más. Y Candace, si cada hombre con el que tuviste sexo pudiera sobresalir de tu cuerpo como una aguja, parecerías un puerco espín. Después de una pausa, continuó. No estoy persiguiendo a Jackson. Estoy tratando de darle el espacio que necesita. Pero ahora las cartas están sobre la mesa. Iré por tu esposo, di. Sepan que cuando sea mío, nunca más pensará en ninguno de ustedes. He aprendido de mi propia experiencia que un buen esposo es muy, muy difícil de encontrar. Nunca lamentará estar conmigo. Prometo que con estas palabras, ella se fue, cerrando la puerta de golpe. Beck se fue a casa y se sentó en su apartamento vacío durante media hora. Los niños estaban con Jackson y ella no quería estar sola. Sacó su teléfono y marcó el número de Jackson. Él le dijo que bajara. Su turno en la cabina de práctica de béisbol sería dentro de media hora. Bromeó que le dolía el trasero. Después de ir en Carting, encontró a Jackson y a sus hijos en la cabina de béisbol del campo exterior. Se sentó en un banco detrás de la cerca. Sus hijos mayores no necesitaban su orientación, pero el más joven sí. Sonrió mientras veía a su padre pasar tiempo con ellos. Jackson sonreía todo el tiempo. Su sonrisa se hizo aún más amplia cuando la vio observándolos. Le hizo señas para que entrara, entregándole silenciosamente un casco de béisbol. Ella negó con la cabeza, pero los niños insistieron y aquí está ella con un bate en el hombro y balanceándose para los turnos, sin acertar ninguno. Jackson se colocó detrás de ella y le quitó el bate del hombro. Le dijo que flexionara las rodillas y la ayudó a balancearse para el siguiente lanzamiento y, para su sorpresa, golpeó la pelota. No fue un hit, pero tampoco un fallo. Se sintió tan segura con Jackson presionado contra ella desde atrás, ayudándola a prepararse para su swim, que sintió que su pulso empezaba a acelerarse. Nunca logró golpear la pelota por su cuenta, pero fue la diversión más grande que había tenido en años. Se rió hasta que lloró. Siempre recordará esta tarde como aquella en la que se dio cuenta de que amaba a Jackson. Jackson sonrió mientras seguía el auto de Bex hasta su apartamento. Ella le dijo a Jackson que no tenía que seguirlos a casa, pero él simplemente sonrió. Él la ayudó a llevar a los niños y sus cosas al apartamento y luego le preguntó si quería desayunar con él al día siguiente, y ella aceptó. Mientras conducía de regreso a casa, recibió un mensaje de Bert. Parece que las chicas salieron del apartamento de Dee para ir al club. Fueron detenidas en la carretera y terminaron en la estación de desintoxicación. Le dijo a Bert que todo dependía de él, pero decidió que necesitaban una lección y no la sacó. Parece que conducir bajo los efectos del alcohol aumentó su seguro. Se preguntó si Diana fue la conductora durante el desayuno. Jackson y Bex continuaron fortaleciendo su relación como pareja. Ella le contó sobre la noche anterior en casa de Dee y lo que dijo allí. Pensó que era gracioso que las reprendiera. Se preguntó por qué se fue tan temprano, pero esperaba que lo hiciera por su bien. Sabía que era egoísta, pero todos quieren algo así. Quería ser honesto con ella. Seré honesto contigo. Anoche, cuando te abracé en la jaula de bateo, se sintió bien. Creo que quizás tú también lo sentiste. Ella asintió en acuerdo. Me sentí segura y protegida. Se sonrojó al decir esto. Para ser honesto, ya me enamoré de ti hace muchos años. Bueno, creo que estoy enamorado de ti. Sé que estás casada, pero te esperaré todo el tiempo que sea necesario. Escarbó en su bolso y sacó un sobre. Sé que tengo una historia. ¿Y sabes cuál es? El día que echaste a Dee, dije que haría cualquier cosa para estar contigo. Sabía que necesitarías algo específico para mostrar mis intenciones. El siguiente lunes, me hice la prueba de enfermedades de transmisión sexual. Verás que estoy limpia. Para ser honesta, no he tenido intimidad con un hombre en más de un año. Él estaba muy orgulloso de su honestidad. Becky, sé que cometiste errores. Estuve allí en los días antes de tu divorcio y vi el arrepentimiento. Sabía que siempre habías sido una buena persona, pero aún así no entendía por qué continuabas teniendo citas nocturnas cuando eso llevó al divorcio. Ella bajó la mirada. Ahora no entiendes, y espero que nunca lo entiendas. Pero cuando estás divorciada y con hijos, no puedes salir en citas, pero quieres sentirte amada, incluso cuando sabes que no eres la señorita correcta, sino sólo una señorita. Ahora una mujer necesita sentir que un hombre la quiere. Y yo quería sexo. Reprimente es así de simple. Levantó la cabeza. Pero aprendí mis lecciones. Después de todo, ser una buena madre es más importante que tener sexo. Pensé que tal vez si me convertía en una mejor persona, podría encontrar un mejor hombre. ¿Por qué permitiste que Diana saliera en citas nocturnas contigo? Preguntó él. Sabía que ella sería sincera. Extendió la mano sobre la mesa y tomó las manos de él. Intenté convencerla de que no lo hiciera, pero sabes que si ella quiere algo, sucederá. Aunque no tenía intención de irme con hombres, sabía que tenía que estar allí para ayudarla, no cometer los mismos errores que yo cometí. Él sonrió. Parece ser mala en este trabajo. Mientras se tomaban de las manos al otro lado de la mesa, él le habló honestamente. Siento que tenemos una conexión y ese día en la terraza cuando dije que te citaría, lo dije en serio. Siempre ha sido la mejor de sus amigas y disfruto de nuestras conversaciones. Espero con ansias nuestros almuerzos y llamadas telefónicas. Me regañas cuando digo tonterías y me haces reír. También eres una gran mamá. Bex parecía preocupada mientras hablaba. Ya que estamos siendo honestos, siento lo mismo. Pero mírame. No soy como las demás. No voy al gimnasio. Me juzgan por mi cuerpo de mamá. No tengo dinero para esto. Es difícil alimentar a tres adolescentes con lo que recibo. La pensión alimenticia ni siquiera cubre su comida. Él apretó sus manos con las suyas. Te ves genial. Eres hermosa y con curvas. Me gustan las curvas. Sonrió traviesamente. No puedo esperar para ver esas curvas. La camarera trajo su cuenta y sonrió ante el comentario. Él tomó la cuenta de la mesa cuando se levantaron, la miró y sonrió. ¿Tienes algún plan para hoy? Bex presionó todo su cuerpo contra Eli, levantándose, lo besó suavemente en los labios. Bueno, hay algo que no he hecho desde hace mucho tiempo. Han pasado más de un año. Jackson se paró en su ropa interior y se miró en el espejo del baño. Estaba a punto de tener sexo con la primera mujer en 25 años que no era su futura exesposa. Después de descubrir que Dee había sido infiel, se sintió inseguro. Bex le parecía una mujer atractiva, su padre habría dicho que tenía volumen en los lugares donde debería tenerlo. Respiró profundamente y abrió la puerta, esperando encontrarla sentada en la cama esperándolo. Se sorprendió al encontrarla acostada bajo las sábanas, cubierta hasta la barbilla. Jackson estaba ligeramente decepcionado. Quería darle la vuelta y se lo dijo mientras retiraba las sábanas superiores y se metía en la cama de Bex. ¿Puedes darme la vuelta en otro momento cuando me sienta más cómoda? Esto es algo nuevo para mí y no quiero que te decepciones con mi cuerpo. Jackson presionó su cuerpo contra su piel desnuda. El calor de sus senos llenos y grandes se sentía emocionante en su piel. Nunca puedes decepcionarme con tu cuerpo, no importa cómo sea tu ex. Ella se ve así por ella misma, no por mí, porque siempre me han excitado las chicas con curvas. Colocó su mano derecha en su pierna izquierda y la pasó lentamente por su muslo y hasta su área bajo el pecho, luego la devolvió a su cadera y la movió hacia abajo, tocando su trasero carnoso. Se inclinó y la besó por primera vez. Su aliento se quedó atrapado en su garganta mientras se besaban, explorándose mutuamente tiernamente hasta que el calor que crecía debajo de ellos se convirtió en llamas. Sus besos se volvieron más apasionados, como si quisieran devorarse mutuamente. Ella se volvió boca arriba y él pasó su pierna derecha sobre ella como si la sostuviera mientras seguían besándose apasionadamente. Su mano derecha subió, su vientre suave sobre sus costillas hasta sus generosos senos. Su mano derecha tocaba su estómago mientras bajaba hacia sus boxers y encontraba lo que buscaba. Agotada, se desplomó sobre su pecho, respirando profundamente. Hacía mucho que no hacía algo así, o mejor dicho, no así. Nunca había tenido algo así. Su ex y la mayoría de los hombres con los que salió después de su divorcio nunca intentaron complacerla. Estos hombres, incluido su ex, sólo querían sexo y placer para ellos mismos. Sabía que eso era lo que los hombres querían, pero nunca le dio placer. Jackson la colocó encima de él y la abrazó fuertemente. Siempre atesorará este momento. Se sintió como un hombre de nuevo. No entendía que le había hecho Diana, pero sabía que había tenido un efecto en él. Continuó abrazándola mientras ambos se quedaban dormidos. Jackson fue el primero en despertar. Miró a Rebeca amorosamente. Su mente la transformó. Bex era amiga de Diane. Bex era una chica divertida, pero Rebeca era la mujer madura con la que pensaba que podría enamorarse. Disfrutaba pasar tiempo con ella y disfrutaba pasar tiempo con sus hijos. No tenía idea de cuánto extrañaba ser padre. La besó, despertándola. Rebeca dijo por primera vez. No sé a dónde nos llevará esto, pero no quiero ver a ninguna otra mujer excepto a ti. No puedo asumir que sientes lo mismo, pero me encantaría que así fuera. Ella lo besó. No querría nada mejor. Rebeca sonrió hasta que vio el reloj despertador. Oh mierda, ya han pasado más de una hora. Los niños se preocuparán por levantarse de la cama. Jackson vio su cuerpo por primera vez y quedó complacido. Ella puede haber pensado que estaba pasada de peso, pero él pensaba que era perfecta. ¿Puedo usar tu ducha? Por supuesto, dijo, pensando en unirse a ella en la ducha, pero sabía que ser madre era más importante en este momento. No la detuvo mientras se vestía, pero la acompañó hasta el coche y la besó. Me gustaría que trajeras a los niños en un par de horas. Quiero asegurarme de que no les importe el hecho de que esté saliendo con su mamá. Preguntó. Ella sonrió, muy cariñosa. Cuando Rebeca regresó con sus hijos, encontró que Jackson tenía hamburguesas en la parrilla y ensalada de papas, frijoles y encurtidos en la mesa. Después de comer, Jackson llevó a los niños a un lado. Mientras ella limpiaba la mesa, se sentaron alrededor del fuego. Chicos, quiero hablar con ustedes como hombres. Reclimente me gusta su mamá y me gustaría salir con ella románticamente, si eso está bien para ustedes. Es importante que aprueben porque reclimente también me agradan ustedes. ¿Puedo salir con tu mamá? Los tres chicos se miraron entre sí. Ningún hombre les había hecho una pregunta así antes. Ninguno de los chicos dijo nada entre ellos. Los dos más jóvenes miraron a su hermano mayor y asintieron. El hijo mayor, el dueño de la casa, miró a Jackson. Sí, señor, nos gustaría eso. Jackson se levantó y los chicos se levantaron y él los abrazó. Jackson escuchó al más joven preguntar. ¿Serás nuestro nuevo papá? Los abrazó aún más fuerte. Si eso es lo que quieren, estaría honrado. Rebeca comenzó a llorar mientras veía esto suceder. Sus hijos necesitaban un hombre en sus vidas tanto como ella necesitaba un hombre que sea un buen ejemplo para los jóvenes cuando crezcan. Alcanzó un pañuelo para limpiar sus lágrimas mientras veía al más joven agarrar un balón de baloncesto del armario y correr hacia la cancha de baloncesto mientras Jackson y sus hermanos esperaban para jugar un juego regular de S mientras ella guardaba una bolsa de basura llena de restos de su comida. Rebeca escuchó el timbre de la puerta. Jackson, alguien está en tu puerta mientras juegas al baloncesto. No la oyó. Se secó las manos con un paño de cocina, lo llevó a través de las puertas del patio hacia la casa y se dirigió hacia la puerta principal. El timbre sonó de nuevo cuando abrió la puerta para encontrarse con Dee. Rebeca cayó hacia atrás mientras Dee la empujaba hacia adentro de la casa. ¿Qué estás haciendo en mi casa? Dee le gruñó. Rebeca se levantó y empujó a Dee hacia atrás un paso. Esto ya no es tu casa. Esta es la casa de Jackson. ¿Vives en un apartamento en Richard ST, recuerdas cómo me echaste anoche mientras Dee pasaba junto a Bex? Ella buscaba a Jackson. ¿Dónde está mi esposo? Pasé toda la noche en la cárcel. Él tuvo que venir y sacarme. Rebeca se apresuró a interceptar a Dee, quien se enfrentó cara a cara con ella. ¿Por qué crees que tuvo que sacarte de la cárcel? Él es mi esposo. Es su responsabilidad. No, no es su responsabilidad sacarte del centro de desintoxicación. Es tu responsabilidad no ser arrestada por beber en público. Toma responsabilidad por tu vida. Bex estaba enojada con su vieja amiga. Dee corrió de una habitación a otra, pero Rebeca se quedó detrás de ella. Sé por qué estás aquí, pero no funcionará. Lo dejaste y estoy tratando de estar ahí para él para que no caiga en la oscuridad en la que cayó mi ex. Ella puso las manos en las caderas y miró a los ojos de Dee. Estás donde yo estaba hace tres años. La regaste y perdiste a tu esposo porque hiciste cosas estúpidas que una mujer casada no debería hacer y pagarás el precio por ello. La soledad es un precio difícil de pagar en todo. Vuelvo a casa a un apartamento frío y silencioso. Nunca más escuchar los dulces y suaves sonidos de un esposo amoroso y unos hijos. Tengo suerte de tener hijos, pero tu hijo ya es adulto y tu esposo te está divorciando. Será difícil porque estarás sola y a los 45 años, sentada en casa en las noches de los días de semana mientras esperas los viernes y sábados por la noche para encontrar a algún hombre, cualquiera que te caliente la cama. Dee miró fijamente a Bex. Rebeca continuó. Y un poco más de consejos parasitas. Puedes encontrar hombres con grandes cualidades, pero he descubierto que la mayoría de ellos son tan egocéntricos que simplemente no tienen nada que ofrecer a una mujer excepto sexo. Suelen tener problemas con sus trabajos o problemas en el trabajo porque todo lo que hacen es seducir a otras mujeres. Necesitan mantener sus estadísticas. Te ves bien, así que puedes encontrar muchos hombres con los que tener sexo, pero estos tipos van al bar para conseguir algo, cualquier cosa o cualquier mujer. No encontrarás un nuevo esposo allí. No planeé esto, pero hice el amor con Jackson esta mañana. Ella levantó la mano. Tanto tú como yo sabemos algo. Ambas sabemos que él es un amante increíble. Tan cariñoso, tan apasionado. Ella sonrió para sí misma. Es algo tan raro. Dee lloró. Soy tan estúpida. Tienes toda la razón. Él es maravilloso. Y es el mejor amante que he tenido. Lo olvidé. Pensé que tendría una aventura que él nunca sabría y que tendría la oportunidad de probar algo mejor. Ese sexo que sucede una vez en la vida. Ella hizo una pausa. Ya lo tuve, susurró Dee. Bex caminó hacia la puerta del patio. Jackson está afuera con los chicos. Puedo ir a buscarlo. Dee se puso al lado de su amiga y observó cómo la pelota de baloncesto pasaba por el aro después de un lanzamiento de Jackson. Él es un gran padre. Había olvidado cuánto disfrutaba viéndolo jugar baloncesto. Miró a su amiga. ¿Lo amas? Sí, anunció Bex. Quiero que sepas que hoy fue nuestra primera vez. No sé si él me ama tanto como yo lo amo a él, pero si me elige, pasaré el resto de mi vida haciéndolo feliz. Ambos pasaremos por la menopausia en un futuro cercano y sé que cambiará las cosas, pero Jackson parece ser un hombre que entenderá y encontrará la manera de hacerlo funcionar para nosotros. Diana sollozó. En realidad vine aquí hoy para seducirlo de nuevo, para hacer el amor con él una última vez. Incluso si Dee es un sexo miserable, si él hace el amor contigo, se acabó y seguirá adelante. Sé cómo hace todo. No haría esto si tuviera la oportunidad. Dee se dio la vuelta y regresó a la puerta. Se detuvo en la puerta y se volvió. Dile que buscaré un abogado y los papeles. Rebecca le contó a Jackson sobre la visita de Dee y que su abogado se pondría en contacto con el suyo. Él reunió a ella y a los chicos y los envió a casa. La besó tiernamente y cerró la puerta del auto. Siete meses después, Dee pidió una breve reunión con Jackson y su abogado antes de comparecer ante un juez. Jackson sabía que Diane necesitaba algún tipo de cierre. Ella pidió perdón por ser egoísta y quisquillosa, que había olvidado lo increíble que era él, como lamentaba incluso haber empezado a salir con chicas que conocía. Nunca quiso que ella hiciera esto y se lo dijo.